La verdad es que tengo que reconoceros que me he quedado un poco impactado con un testimonio de un presidente de una peña azulgrana, de una peña del Barça. Voy a comentaros. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí estamos un día más y la verdad es que impactado, porque fue un vídeo que vi ayer por la noche, un doble vídeo que vi ayer por la noche en el programa del 10 del Barça. Lo encontré en redes sociales. No es un programa que yo siga habitualmente, la verdad, pero me lo encontré en redes sociales. Y claro, estaban entrevistando al presidente de una peña del Barça y ha dicho una serie de cosas que a mí me han llamado poderosamente la atención y que creo que explican también en qué momento está el Barça, por qué al Barça le va a costar mucho levantarse esta situación y lo difícil, lo difícil que en estos momentos seguramente resulta ser culé. Yo parto de una teoría y es que los madridistas y los culés no somos tan diferentes. O sea, yo no quiero hablar desde la superioridad moral, porque si mi equipo hubiese sido el que hubiese pagado a Negrira durante 17 años, pues probablemente el que estaría hundido sería yo. Si como comunicador del Real Madrid, como creador de contenido, tuviese un presidente como Laporta, pues estaría muy fastidiado porque tendría que estar hablando continuamente de las cosas que está haciendo mal, de sus desastres, de sus mentiras, de sus promesas incumplidas y desde luego que no sería agradable estar así en el día a día. Por eso, yo entiendo que muchos culés, en ciertos momentos, traten de buscar la versión más suave de la historia, que traten de encontrar alivio en la situación y traten de centrarse en lo positivo de su club. Y en ese sentido no me gusta hacer juicios de valor, porque si el Real Madrid hubiese tenido los presidentes que ha tenido el Barcelona, pues probablemente el Madrid estaría así. El Madrid no es algo sacrosanto que está libre de toda mala gestión. El Madrid sí es lo que es hoy en día, pues gracias a lo que han hecho sus presidentes a lo largo de la historia y especialmente en los últimos años Florentino Pérez, que lo ha llevado al punto en el que está ahora. Pero no estamos libres, no estamos libres de mancha, no estamos libres tampoco de aficionados que sean capaces de defender cualquier cosa con tal de defender o entender ellos que están defendiendo el Madrid. No somos tan diferentes ni los culés son todos, bueno, pues, gente que está en Narnia, ¿vale? No me gusta, no me gusta caer en ese tipo de ventajismos y lo tengo que decir. Ahora bien, sí que detecto, ¿no? En una parte importante de la masa culé, por lo menos la que se manifiesta en redes sociales, bueno, pues una tendencia al disparate, ¿no? En ciertos momentos a sobredimensionar la ilusión, sobredimensionar absolutamente todo. Me imagino que hay una mezcla de temor, ¿no? A perder al Barça que conocen y también, pues, ver el ciclo que lleva el Real Madrid y de verdad que les lleva a razonamientos a veces, pues, que a mí me parecen totalmente alejados, ¿no? De la realidad. Y uno de los que, bueno, y un buen ejemplo es el que os voy a poner hoy, ¿no? En este doble vídeo de 45 segundos que vais a ver, bueno, pues, que son declaraciones de un presidente de una peña del Barcelona que entiendo que él en sí mismo no representa a muchos barcelonistas, pero que sí que debe haber bastantes barcelonistas como él y ya me iréis ahora, ¿no? O ya comentaremos ahora lo que opinamos, ¿no? Sobre este asunto. Voy a compartirlo y ponemos la primera parte. O sea, es algo, lo de Laporta es algo que por mucho que merece críticas, pero por otro lado parece que es un hombre en el que al final todos confiamos que con su varita mágica. Hay mucho de esto en el barcelonismo con Laporta. Como en la primera etapa salió bien, como de repente salió Messi, que lo habían traído otros directivos, ¿no? O durante otra directiva. Como de repente salió Guardiola y salió bien y se dieron una serie de, bueno, de circunstancias, ¿no? De que no puedo fichar a Beca ni si fichó a Ronaldinho, ¿no? Como plan B, pues creen que hay algo mágico en Laporta, ¿no? Esta sensación o esta reflexión la he visto otras veces. No le entienden, no están de acuerdo con sus cosas, pero creen que les va a salvar. Acabe ayudando al club a ser otra vez ganador. No sé, es algo sorprendente lo de Laporta, ¿no? Pero, por lo tanto, pues bueno, a mí no me gusta que nos engañe, pero, claro, vende ilusión. Y hoy en día, la ilusión... No me gusta que nos engañe, pero vende ilusión. O sea, fijaos la frase, ¿no? El peso de la frase. No me gusta que nos engañe. O sea, este hombre es consciente de que les engañan, ¿vale? Hay otros que no lo son. Este es consciente de que les engañan, pero vende ilusión. Vale mucho. O sea, vender ilusión y tener la ilusión, eso vale tanto, que aunque no nos lo creamos, pero el poder estar este mes, o sea, es algo, lo de Laporta es algo... Y ahora os voy a poner el otro vídeo, ¿no? No nos lo creamos, pero el poder estar este mes, hablando de Nico Williams, oye, quieras o no, y de Dar y Olvo, pues nos ilusiona. O sea, que luego será verdad, será mentira, no lo sé, pero nos ilusiona y que el año pasado... Espera lo que dice, ¿no? O sea, le da valor hablar de fichajes que finalmente no se hacen porque no se pueden hacer. Ojo, el de Dani Olmo parece que se va encaminando, ¿no? El de Nico Williams parece más complicado en estos momentos. Y entre otras cosas parece complicado porque el Barça ahora mismo no reúne las condiciones para poder asegurarle a Nico Williams que lo pueden inscribir. Es decir, hablar de algo que no se pueda hacer les hace ilusión. Yo puedo entender, porque yo lo he vivido, lo he vivido, que te haga ilusión un posible fichaje que puede hacer tu equipo, por ejemplo, el Madrid con Mbappé, aunque finalmente no se consiga hacer, ¿vale? Porque realmente tú sabes que tu equipo puede hacerlo, que tu equipo tiene esa posibilidad de pagarlo, de inscribirlo, de que tu equipo es capaz de acoger ese fichaje. Pero no encuentro nada más frustrante que ilusionarme con algo que no puede ser, que no va a ser realidad, ¿no? Pero no va a ser realidad no porque se tuerza en el último momento, sino porque no puede ser realidad desde el principio. Y fijaos en el ejemplo que pone ahora. Pues se llegara durante unos días a pensar que podríamos fichar a Haaland. Oye, pues a mí me gusta, sinceramente. Aunque en el fondo sé que es mentira. Bueno, mentira no, que es imposible. Porque que se había bloco Haaland, esto es verdad. Entonces, muy bueno. Pues esto es lo que es nuestro presidente, que nos vende ilusión. Y hoy en día lo creemos. O sea, le da valor incluso hasta que se venda el humo de que el Barça podía fichar a Haaland. Cuando evidentemente ya sabéis que, bueno, pues que era completamente imposible. No solo lo decía yo, sino que lo decía cualquiera, con dos dedos de frente, que el Barça no podía acceder a un fichaje como el de Haaland. Por muchos motivos. Ya no solo los económicos, sino de la propia preferencia del jugador. No sé en qué momento como sociedad nos hemos distanciado tanto o hemos perdido tanto respeto por la verdad. Ahora la ilusión puede más que la verdad. Ahora la ilusión justifica las mentiras. Porque en varios momentos dice, nos engaña, nos miente. Y eso lo valida al final. Porque ya sabéis, ¿no? Todo lo que viene antes de un pero pierde valor, ¿no? Entonces él empieza diciendo, oye, nos miente, nos engaña, pero vende ilusión. O sea, ahí lo realmente importante es que lo importante es la ilusión, ¿no? Es algo que le está dando valor este hombre que es presidente, insisto, de una peña. Y ya digo, no se trata aquí de creernos superiores ni nada de esto. Porque, insisto, yo a veces veo en parte la afición del Madrid también ciertos razonamientos en algunas situaciones que no comparto, ¿eh? Que no comparto para nada y tampoco es que me consiguiera superior a ellos, sino que simplemente creo que en ciertas circunstancias por los aficionados del fútbol podemos perder un poco, bueno, pues nuestra capacidad analítica, nuestra objetividad y podamos desparramar. Y creo que el barcelonismo lleva sometido a una mala gestión y a un, bueno, ya una venta de humo durante demasiado tiempo, ¿no? Y no es fácil, no es fácil dar la cara, crear contenido y no caer, bueno, pues en defender cosas que realmente en una situación yo creo que normal no se podrían defender. Lo de Laporta me parece injustificable, de verdad, muchas de las cosas que está haciendo. Creo que es muy poco serio, ¿no? Es tremendamente poco serio. Estamos con lo de Nike todavía a cuestas, con lo de Barça Studios dijo que podía fichar a Nico y todas las informaciones van en la línea de que ahora mismo el Barça no podría inscribir a Nico, que está pendiente de otras cosas y a 2 de agosto el Barça no pues tiene creo que 17 jugadores inscritos, ¿no? Que eso ya lo analizaremos algún día, pero me parece un tema serio, desde luego, ¿no? Un tema que debería ser preocupante para ellos. Así que, bueno, esta es un poco la reflexión, ¿no? Que quería dejaros la anécdota. Son las declaraciones de este presidente de Peña, pero creo que muchos culés que piensan un poco parecido, ¿no? Y que realmente les alimenta la ilusión, ¿no? Pero la ilusión de algo que no puede ser, no la ilusión de algo que puede ser. Eso nos puede alimentar a más personas, ¿no? En fin, que yo no voy a distraer tampoco, también os digo, ¿no? Tampoco hay que distraer al enemigo cuando se está equivocando de esa manera. Sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo. Gracias.